Buenas a todos, bueno pues ya se ha terminado la rueda de prensa de Joan Laporta para explicar el caso Negreira y la verdad es que es un tema tan importante que voy a hacer dos vídeos. Voy a hacer un vídeo, que lo voy a hacer después, lo voy a publicar después, donde os voy a dar mi opinión sobre toda la rueda de prensa, cómo ha contestado las preguntas, si salimos mejor o peor después de esta rueda de prensa los barcelonistas, si me ha convencido o no. Pero es que después, este vídeo que quiero hacer ahora va sobre lo que ha dicho Joan Laporta sobre el Real Madrid en esta rueda de prensa. Creo que ha sido algo incendiario, creo que ha sido algo que obviamente esto va a ser la portada de todos los medios con razón y os quiero dar mi opinión sobre este tema porque ya este tema en sí creo que tiene mucha amiga y creo que se tiene que tratar en profundidad. Este tema, lo dije hace tiempo, el caso Negreira, estaba radicalizando a la gente, estaba separando todavía más madridistas de barcelonistas, los estaba todavía poniendo más difícil la comprensión entre un aficionado del Real Madrid y un aficionado del Barcelona y la verdad es que a mí personalmente me da bastante pena porque al final todos tenemos amigos que son, en mi caso, del Real Madrid o los que sean del Real Madrid amigos del Barcelona y se puede hablar de fútbol creo que muy tranquilamente. De hecho, qué aburrido sería si todos fuéramos del mismo equipo, creo que sería aburridísimo. Nadie seguiría la competición si todo el mundo fuera del mismo equipo. Entonces, que haya mucha gente del Barça y haya mucha gente del Real Madrid creo que es un bien, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha hecho la porta hoy? Pues ha metido una bomba, ha metido un incendio y hace que todo esto todavía se magnifique más. Vamos a ver lo que ha dicho Joan Laporta en esta rueda de prensa sobre el Real Madrid y ahora os doy mi opinión porque la verdad es que es durísimo, o sea, es absolutamente durísimo lo que ha dicho Laporta. Dice lo siguiente. En el terreno de juego eran ex socios, ex jugadores o ex directivos del Real Madrid. En algunos casos, todo a la vez. Madre mía, ¿vale? Madre mía. Atención porque esto sigue, no ha acabado aquí. Que este club se persone y diga que se siente perjudicado por el mejor periodo deportivo de la historia del FC Barcelona, tres puntos. Este juicio servirá para desenmascararlos. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Bueno, madre mía, madre mía, madre mía. El juicio del caso Negreira dice que va a servir para desenmascarar al Real Madrid. Y ya por último, ¿no? Le han preguntado en la rueda de prensa ya con preguntas cómo está la relación entre Florentino y Laporta. Y ha dicho que institucionalmente están tocadas las relaciones. Siempre hemos mantenido concordia institucional con todos los clubes, incluido el Real Madrid. Los consideramos rivales, pero entendemos que el clásico es el mejor espectáculo que se puede dar en el mundo. Pienso que se han precipitado y que es un ejercicio impropio de un club como el Real Madrid. Dios santo, ¿eh? Madre mía, se ha quedado a gusto Joan Laporta, ¿eh? Se ha quedado a gusto. Quiero decir, esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Esto no tiene absolutamente ningún sentido. La frase esta de un club que siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales y que se han considerado el equipo del régimen es incendiaria, ¿no? Lo siguiente. Hace un tiempo, cuando saltó el caso Negreira y el Real Madrid se personó, muchos aficionados del Barça, bueno, lo siguen pidiendo a día de hoy, pedían que el Barça rompiera relaciones con el Real Madrid, ¿vale? Pedían eso, que a mí me parece que es un sinsentido total, ¿no? Claro, ahora, con esto, el Real Madrid tiene que responder, ¿vale? Tiene que responder a esto. Laporta ha pedido presunción de inocencia y yo también la pido, ¿no? Que se demuestre absolutamente todo. Ha pedido presunción de inocencia, pero pidiendo presunción de inocencia ha atacado al Real Madrid. Ha dicho que históricamente ha sido favorecido, que lo hemos visto todos, que durante siete décadas, ¿qué tal? Eso es una vergüenza, ¿vale? Es una absoluta vergüenza. Ahora, los madridistas también lo que piden es que el Real Madrid sea el que rompa relaciones con el FC Barcelona. Los del Barcelona quieren que se rompan relaciones y los del Real Madrid también quieren que se rompan relaciones. Esto, ¿no? Esto es lo que se ha conseguido. Y ahora, creo que es muy importante en este caso ponerse en la piel del otro, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Si un madridista se pusiera en la piel de un barcelonista al que continuamente, ¿no? Los, digamos, los aficionados más radicales le están diciendo club corrupto, que has comprado árbitros, que todo lo que has ganado no vale para nada. Lo que hace, ¿no? Lo que hace es recibir este mensaje y este mensaje y este mensaje es radicalizarte, posicionarte en contra, ¿no? Y eso está mal, ¿vale? Está mal. Cuando uno se pone en el lugar del otro se da cuenta de que en realidad todos estos mensajes lo que hacen es todavía separar más a las aficiones en este caso. Claro, ¿cuál es el problema, no? Porque a mí me parece que hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que a tu club le dijeran corrupto, institución criminal, todo lo que has ganado no vale nada, te enciende por dentro, ¿no? Te enciende. También hay que ponerse en el lugar de los madridistas en este caso, ¿no? Que cuando salte el caso Negreira, ¿qué pensarían los madridistas en este caso, no? Hay que ponerse en el lugar también de que si los más radicales del Real Madrid a los del Barcelona, pues nos ponen muy, 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 muy nerviosos, ¿no? Yo, por ejemplo, en Twitter tengo bloqueado a Paul Tenorio. Fijaros que yo no bloqueo absolutamente a nadie. A nadie. Solo tengo a dos personas bloqueadas. A Paul Tenorio y a uno hincha del Barça, que es un imbécil, ¿vale? Que es un, bueno, un absoluto imbécil. ¿Por qué? Porque es muy incendiario en todas y cada uno de sus comentarios. En todos. En absolutamente todos. Por lo tanto, a uno le va creando crispación. Y todo eso hay que bloquearlo. Todo eso hay que bloquearlo porque no te deja ver la realidad. Ahora nos vamos a poner en la piel de los madridistas, ¿no? Si esto hubiera saltado en el Real Madrid, los barcelonistas, ¿qué es lo que pensaríamos en este caso, no? ¿Qué es lo que pensaríamos? Son unos ladrones, han robado, bla, bla, bla. Y cuando un madridista sigue a los más radicales del Barça, que lo que le dicen es, no, 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 ha salido esto, pero el Real Madrid robaba, roba y robará. Esto no significa nada. El club más ladrón de la historia es el Real Madrid. ¿Cómo se debe sentir ese aficionado del Real Madrid? Pues también se radicaliza completamente. Y es normal, ¿no? Es normal. Al final nos acabamos radicalizando por eso. Ahora bien, somos aficionados. Somos aficionados. Yo intento alejarme de todos los fanatismos radicales y extremos y centrarme en el caso. Primero porque por salud mental es lo mejor, ¿vale? Es lo que se debe hacer. Y después porque a mí me parece muy interesante, muy importante, el saber todas las opiniones. Si uno solo se queda con la opinión del más radical, sea de un bando o del otro, en el momento en que esa persona ya diga algo que no le convence a él porque se tiene que sentir con todo lo que diga una persona, yo me tengo que sentir identificado. Si no, lo dejo de seguir. Vas a dejar de seguir a todo el mundo porque en algún momento somos personas y pensamos diferente. Ahora bien, que esto le pase a un aficionado, que se radicalice, que muestre ese enfado, que se vuelva medio loco, se puede llegar a comprender. Que esto le pase al presidente del FC Barcelona no se puede comprender por ninguna parte. Porque a mí me da la sensación que Joan Laporta, cuando habla del Real Madrid, cuando habla en nombre del Real Madrid, está metiendo a todos estos periodistas más radicales, a todos esos fanáticos del Real Madrid que son simplemente socios o son simplemente simpatizantes que dan su opinión, ¿vale? Y se está radicalizando él mismo. Porque lo único que ha dicho el Real Madrid, lo único que ha dicho fue un comunicado oficial. Cuando el Real Madrid habla, habla o habla Florentino, o habla Ancelotti, o habla algún representante del club, o hablan en un comunicado oficial. Eso es lo que dice el Real Madrid. Lo que dice el Real Madrid no es lo que dice Paul Tenorio, cualquier periodista que conozcáis, o la masa madridista. Eso no es lo que dice el Real Madrid. Lo que dice el Real Madrid es lo que dice oficialmente. Oficialmente el Real Madrid hizo un comunicado diciendo que se iban a personar en la causa, bla, bla, bla. Finalmente, cuando ya se abrió el caso, hicieron el siguiente escrito a la fiscalía para poder personarse en la causa, ¿no? El Real Madrid Club de Fútbol, como es notorio, participa en el Campeonato Nacional de Liga. De modo que las actuaciones, que son objeto de la presente causa, tendentes a favorecer al FC Barcelona, uno de los principales competidores de nuestra representada. En la toma de decisiones de los árbitros y de esta forma, en los resultados de la competición, indudablemente le perjudicaron, indica el documento enviado por el Real Madrid. Este es el documento que el Real Madrid, sus abogados en este caso, que lo representan, envió a fiscalía para poder personarse. Eso, y además, el comunicado oficial. Esto es todo lo que ha dicho el Real Madrid. El Real Madrid no ha dicho que el Barça es un club corrupto, una organización criminal, que ha comprado a todos los árbitros y que debe desaparecer. Eso no lo ha dicho el Real Madrid. Eso lo puede decir la afición, pero no lo ha dicho el Real Madrid. Igual que cuando habla J. Jordi, no habla en nombre del Barcelona, ni habla en nombre de todos los barcelonistas. Habla en nombre de J. Jordi, y a veces los comentarios son, pero vosotros decíais que... No, no, nosotros no decíamos que. J. Jordi decía que... El club no decía eso. O cuando habla Roncero, los barcelonistas se acogen en él. Pero vosotros decíais que... No, no, no. Eso lo decía Roncero. ¿Vale? La comunicación oficial del Real Madrid es la que os he dicho. O habla Florentino, o habla algún representante, o hacen un comunicado oficial. Laporta es el que, en este caso, representa al FC Barcelona. Y lo que ha dicho a mí me parece muy grave, y me parece que es para completamente desviar la atención, por mucho que él diga que no. ¿Qué os dije en el otro vídeo cuando el Real Madrid se personó? Que a mí me parecía normal que el Real Madrid se personara, y que como aficionado al Barcelona, y eso lo piensan todos, los más radicales también lo piensan, no todos los que me van a matar por este vídeo y por el que voy a hacer después, porque me van a matar, porque ahora lo que hay que hacer es defender al Barça, pase lo que pase, diga lo que diga Joan Laporta, no es lo que hay que hacer, porque si no estás haciendo el ridículo, estás, bueno, estás blanqueando, estás bien quedando, estás haciendo todo lo que hace un mal barcelonista, eso es lo que la gente, lo que los más radicales dicen. Bueno, pues estos, también, si esto hubiera sido al revés, hubieran exigido al FC Barcelona que se personara, que se personara, porque podría ser el club más perjudicado en ese momento, podría serlo, no se sabe si ha pasado esto, no ha pasado esto, y lo que se pide es, y lo que se busca es la verdad, ¿vale? Y da igual lo que digan algunos periodistas o los fanáticos, da igual, lo que se busca es la verdad, punto. Por lo tanto, lo que ha hecho Joan Laporta es, desde la institución, desde el FC Barcelona, pensamos, esto, y eso no está bien, eso es vergonzoso, y estoy seguro que vamos a ver una respuesta del Real Madrid, y ahora, pues nada, pues está completo, ya está todo completamente, completamente incendiado, bueno, ya está, eso es lo que, lo que se ha querido. Ahora voy a ir también con el, con el vídeo de, con el vídeo de la rueda de prensa en general, que también tiene, tiene mucha, mucha tela, pero es que este, este, este tema quería tocarlo, por separado, para daros mi opinión, y mi opinión es que es vergonzoso, que se haya sacado esto, que quita razones, porque si tú, si tú, ibas a decir esto, tú lo que tenías que hacer, era presentar pruebas. Real Madrid es el que más ha robado, bla, bla, y esta es, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, no lo puedes decir, pidiendo antes presunción de inocencia, porque a ti te apetece, como presidente del FC Barcelona, no lo puedes decir, si no tienes absolutamente ninguna prueba, ninguna, pides, que, a ver qué partidos, no, qué partidos el Barça, en este caso, ha robado, que me parece bien, que me parece bien, porque, oye, para hacer una acusación así, es que en este partido, el Barça le pagó a este árbitro, bla, 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 me parece bien, pero, tú estás haciendo lo mismo, sin ningún tipo de prueba, sin ninguno, en esos 70 años, no ha sacado ninguna prueba, no se puede hacer, eso no lo puede hacer el presidente del FC Barcelona, lo siento mucho, pero eso no lo puede hacer el presidente del FC Barcelona, solo, para que aplaudan unos cuantos, y para llevarse a la, a la masa, a la masa social, no, que es lo que ha intentado, en esta rueda de prensa, es lo que ha intentado, en fin, nos vemos, en el próximo vídeo, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!